Lo que lograste hasta acá es porque tomaste acción. Ahora la próxima gran decisión es seguir aprendiendo para que los huéspedes te sigan eligiendo y que paguen lo que tu servicio vale. Con este curso vas a sentir que te estás actualizando, aportando a tu negocio orden, una propuesta clara, definida y diferenciada, además de contar con una planificación que te va a servir como guía en tu trabajo a corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias!